Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de la querida Ciudad de Mar del Plata, bienvenidos alcaldes y alcaldesas, intendentes e intendentas de toda la América y de Iberoamérica, porque sé que también hay de España y de Portugal, así que creo que son el antecedente de la cumbre iberoamericana del año 2010. Déjenme contarles que yo comencé mi militancia política muy joven en la universidad, pero realmente el primer escalón de responsabilidad institucional lo tuve en la municipalidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Sé absolutamente de qué se trata la tarea, el rol, la responsabilidad y la participación comunitaria que le cabe a todos y cada uno de los municipios. Sin lugar a dudas, el primer escalón de contacto político institucional entre el ciudadano y la autoridad. El primer lugar de las demandas, el primer lugar de las responsabilidades, el primer lugar de las respuestas. Es como si fuera, si imagináramos una línea de combate, la primera línea de combate la podemos ubicar sin lugar a dudas en los municipios. Yo escuchaba atentamente al señor intendente de Mar del Plata Basta hablar del fenómeno de lo que significa en el mundo y especialmente en América Latina la urbanización de nuestras poblaciones. Y los problemas que obviamente esto conlleva. Para que tengamos una idea, en la República Argentina, en los años 50, solamente el 30% de la gente vivía en las ciudades. La mayoría vivía en zonas rurales, en pequeños pueblos. Y este 75%, 80 algunos dicen, de urbanización que se ha producido en toda la América Latina, se cree que en el año 2020 o 25, por diversos fenómenos que tienen hasta que ver con los modelos de cultivo y la extensión de la frontera agropecuaria, es posible que hasta el 90% de la población viva en las ciudades. Esto nos lleva, obviamente, a los desafíos en materia de seguridad, de vivienda, de salud, de educación. Pero si además de este escenario, tenemos este escenario que hoy se está dando universal y globalmente y que es la crisis económica más importante de la gran depresión, del gran crack bursátil del año 30, estamos entonces que el rol del municipio adquiere una dimensión aún más importante de la que siempre tuvo en el contacto directo en materia de los primeros servicios para la comunidad. Hoy yo creo que los municipios deben constituir en la necesidad de reactivar la economía como el estamento más pegado al ciudadano, el más vinculado a los trabajos que pueden desarrollar ciudadanos que tal vez no tengan un alto grado de calificación para trabajar, pero sí necesiten ser ocupados como mano de obra, un rol aún más importante. Nosotros, hace muy poco tiempo, lanzamos y estamos ya instrumentando un programa que se llama Programa de Inversión Social con Trabajo. Y tiene que ver, precisamente, ubicar en los municipios, en una primera etapa en todo lo que es la región metropolitana, precisamente, de la provincia de Buenos Aires, a los municipios y a la formación de cooperativas de trabajadores desocupados o de desocupados, realmente, como un instrumento de primera línea en el combate contra la pobreza, que es el gran combate que debemos desarrollar hoy y más que nunca en nuestro continente, que no es el más pobre, pero sí es el más desigual en términos de distribución de riqueza. Y esa desigualdad se nota en todas y cada una de las comunidades. Se nota en la gran ciudad donde puede haber zonas residenciales, de gran poder adquisitivo, de ninguna necesidad de servicios, seguramente, circunvaladas por grandes aglomerados urbanos con altos niveles de desocupación y también altísimo nivel de necesidades insatisfechas. Y también se da en las pequeñas ciudades, en la escala respectiva de cada una de ellas. Esto, que era un poco el escenario de la América Latina, que nos convertía en el lugar más desigual debemos encararlo con mucha firmeza y con mucha convicción para que esa brecha no se profundice y sea de carácter irreversible. Porque nadie piense que va a poder dar respuestas en seguridad, en educación o en salud si no abordamos el verdadero problema que es la inmensa desigualdad que viven nuestras comunidades.